Cuando piensas en los impactos del cambio climático, seguramente imaginas incendios devastadores, huracanes destructivos e inundaciones inimaginablemente inundantes. Y si te dijera que esta lista de impactos es mucho más larga de lo que te imaginas, de hecho, es igual de larga como el número de lugares y ecosistemas en el mundo. Claro, el panorama general es que la temperatura del planeta está aumentando, pero no es igual en todas las regiones. Para entender la adaptación al cambio climático en las costas, tenemos que entender el riesgo costero. El riesgo costero lo generan los peligros costeros, que son impulsores relacionados con el clima, y entre ellos podemos tener ciclos tropicales, estratos tropicales, vientos, nivel del mar y oleaje. Lo que ocurre cuando tenemos un cambio climático o variabilidad climática, son fenómenos de gran escala que modulan y modifican esos peligros costeros. ¿Me estás diciendo que el cambio climático puede afectar mis olas para surfear? Sí, pero aquí es importante resaltar que no solo es el cambio climático, la temperatura y los vientos cambian naturalmente en nuestro planeta a lo largo de las estaciones del año o escala de tiempo de varios años. Pero entonces, ¿cómo distinguir cuándo el cambio en el oleaje es por cambio climático y cuándo es por cambios naturales? Pues justo eso fue lo que se preguntó el equipo de investigación, liderado por la doctora Hichazo Oderis, analizaron datos de temperatura, vientos y oleaje de 1979 al 2018 a lo largo de todas las costas del mundo y se dieron cuenta que ya hay lugares donde los efectos del cambio climático se pueden distinguir detrás de ese incesante golpeteo del mar en la costa. Y las regiones climáticas de oleaje donde hemos identificado que la señal de calentamiento global es mayor que la señal de variabilidad natural es el oleaje subtropical del Océano Índico, el oleaje extratropical del Océano Índico también y los oleajes tropicales del Pacífico y del Latino. En estos lugares, las olas están cambiando de dirección o están llegando con más o menos energía que antes debido al aumento de temperatura. Oye, pues esto no solo les serviría a mis compas orfistas, es muy importante difundirlo e integrarlo a los planes de desarrollo de las ciudades para que las poblaciones que viven en las costas puedan prepararse mejor ante eventos de olaje inesperados o más intensos. Claro, y seguir investigando cómo se va a manifestar el cambio climático en cada uno de los lugares y ecosistemas del mundo porque esa lista de impactos sigue. Y entre más la conozcamos y entendamos, mejor podremos prepararnos. Este video está basado en uno de los artículos ganadores del Premio a la Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Para conocer más, visita www.pinc.unam.mx